Osorno Turismo nos invita a conocer el emblemático Cine Lido aquí en Osorno. Si hablamos de historia, el Cine Lido tiene mucho que contar. Desde 1942 nos llevan mostrando arte a través del teatro y el cine. Sí, el teatro, porque no solo funcionó como cine, sino también como vitrina para hermosas obras de teatro. Ubicado en pleno centro de Osorno, hasta hoy siguen funcionando con valores muy económicos. Este cine tuvo momentos en que no funcionó con el nombre actual, pero el 14 de julio del año 2007 reabrió una vez más sus puertas al público con la película Papelucho. Además han marcado hitos con traer en su momento el 3D a la ciudad, específicamente con la película Noé en el año 2014. Confitería al alcance del bolsillo, específicamente sus ricas palomitas de maíz. Convenios con escuelas, hogares, grupos, todo pensado para seguir alegrando a las familias Osorninas. No dejemos morir este emblemático lugar. Visítalos y sigue sus redes sociales para conocer su cartelera y actividades especiales.